La Carpintería de Rivera en Movallanes, digamos, es un tipo de práctica, una técnica art tradicional que en la mayoría de sus cultores provienen desde Chiloé. Otro elemento tiene que ver también con la geografía también y cómo los carpinteros adaptan las embarcaciones para lidiar con el viento, lidiar con las corrientes, etc. Otro elemento también tiene que ver que hay representantes también de pueblos originarios que también construyen embarcaciones para la pesca principalmente, que son en Puerto Denny y en Puerto Williams. Hoy día lo que estamos haciendo acá es que nosotros seamos reconocidos de otra manera o nos reconozcan nuestro trabajo, mostrar lo que somos. La Carpintería de Rivera, lo que tiene que ver con embarcaciones, porque es una cultura. Nosotros tenemos una cultura ahí, porque no nos enseñaron ese oficio, lo aprendimos. Y esa es la idea de estar acá hoy día. Por ejemplo, yo vine a Puerto Denny, ya llevo dos días de viaje, tres con hoy, para estar acá tratando de impulsar estos proyectos. Y a la vez me gusta participar y cuando son cosas para el futuro, aportar.